Que venga mi amiga Sara Mira, mira, mira como baila Hay como goza todo el mundo con las palmas La madrina, todo el mundo con las palmas La madrina, mírala, mírala Señora madrina, para abajo, hay para abajo Hay para arriba, para arriba, para arriba Y ahora Sanguchito, sanguchito, sanguchito Sanguchito, sanguchito Sanguchito, sanguchito ¡Ya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!